La frecuencia de este programa es alta Y su capacidad de señal es infinita Zona 3 presenta La actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias Fibra óptica Ya estamos de regreso, es fibra óptica en zona 3, 91.5 FM Y en este segmento del programa hacemos contacto con Ramón Becerra ¿Cómo estás Ramón? Buenas tardes Buenas tardes Jorge Eduardo, buenas tardes a todo el auditorio que nos está escuchando a través de aquí de Zona 3 Oye Ramón, tú eres experto en cuestiones tecnológicas Y últimamente pues has estado preparándote en aspectos legales Tienes esta capacidad de entender tanto la tecnología como las leyes Y justamente la sección que nos estarás presentando en tu espacio Obviamente aquí en Fibra Óptica Nos hablarás de estos temas ¿Qué es lo que podemos encontrar? Sí, cómo no, tú lo has dicho Jorge Eduardo Al final de cuentas el derecho no podía quedar exento de estar al pendiente de la tecnología Son ciencias muy diferentes Pero en el aspecto de las conductas de las personas Y por supuesto legales Es donde divergen Más bien es donde convergen para encontrarse Y para poder dar una opinión Bueno, me estoy preparando definitivamente Ya voy a terminar la carrera de leyes Y el hecho de estar alrededor de la tecnología como ingeniero Pues me ha ayudado a entender un poquito más este camino nuevo Que es el derecho en tecnología, el derecho informático Y la informática jurídica Que aunque casi es muy poco difundido Bueno, ya existe entre nosotros Por supuesto, en esta sección estaremos hablando De la sociedad de la información, de la tecnología Y por supuesto del derecho en tecnología De la informática jurídica ¿Qué es la informática jurídica? ¿Cómo es? ¿Cómo accedemos a ella por medio de juicios? De la ciberjusticia Ya hay juicios en línea por medio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Gobierno electrónico ¿Qué es el gobierno electrónico? Vamos a platicar un poco de ello en esta sección también La regulación jurídica de la información Y por supuesto de la protección de datos personales ¿Qué es el acceso a la información? ¿Cómo se da el acceso a la información? ¿Qué es la transparencia? ¿Qué tiene que ver la tecnología con la transparencia? ¿Cómo ayuda la tecnología a la transparencia? Por supuesto Lo que viene siendo la protección de datos ¿Cómo podemos proteger nuestros datos? A través de la tecnología Y por supuesto a través del derecho La regulación jurídica también del flujo internacional de datos Lo que han estado tratando de hacer algunos gobiernos En cuanto a regular el internet Que ya lo hemos platicado en el otro horario Que no se ha podido regular internet No se va a poder regular internet Pero las conductas alrededor de internet Por supuesto que se tienen Y que se deben de regular Por supuesto La propiedad intelectual ¿Cómo va la propiedad intelectual? ¿Qué es el derecho de autor? ¿Cómo nuestro software? ¿Cómo nuestras marcas pueden ser reguladas Por el derecho informático A través de la propiedad intelectual? Y por supuesto A través del derecho de autor ¿Cómo funcionan los contratos informáticos? ¿Qué riesgos hay? ¿Son seguros? ¿No son seguros? ¿Los documentos electrónicos en un juicio Pueden ser válidos o no pueden ser válidos? Y por supuesto El tema que está en boca de todos Y está en boga Por supuesto Como es los delitos informáticos O lo que conocemos como cibercriminalidad ¿Quién lo está regulando? ¿Cómo se está regulando? ¿Ya se está regulando a nivel federal? ¿A nivel local? ¿Qué tipo de delitos son los que se están regulando? ¿Cómo los vamos a regular en el caso de que exista algún delito en nuestra computadora O alguna conducta por medio de conocidos y no conocidos Atacándonos directamente nosotros ¿Cómo podemos hacer valer nuestro derecho? El comercio electrónico también La regulación jurídica del spam Son pequeños temas que podemos ir tocando poco a poco Mi estimado Jorge Eduardo Para que todo tu auditorio se vaya dando cuenta Que hablar de tecnología No solamente podría ser comprar un gadget No solamente ingresar a internet Sino también las conductas que podemos hacer A través de las computadoras A través de los dispositivos electrónicos Que nos afectan Y que con nuestra conducta podemos afectar a terceros Así es Hasta las políticas públicas Por ejemplo Estábamos viendo los gobiernos que prohíben El uso de redes sociales Así es Por ejemplo en el caso de Turquía O incluso algunos intentos aquí mismo en Latinoamérica Donde si hay alguna revuelta También están proponiendo que Pues no se pueda comunicar el pueblo Las personas Así es A través de redes sociales Y todas las políticas públicas que nos afectan Ya no solo Fíjate ya no solo a nivel Estado A nivel municipal Sino a nivel federal Y ahora a nivel mundial Esas políticas nos afectan de alguna manera ¿Por qué? Porque si en un país una política pública Afecta a la población También de alguna manera Los demás países podrían copiar Estas políticas públicas Y nos podrían afectar por medio del internet ¿Qué pasaría sin internet? ¿Qué pasaría si nos quedáramos sin internet en estos momentos? Creo que es una herramienta muy importante Que si bien como tú Como te lo dije hace un momento Debe de ser regulada la conducta Internet no debe de ser regulada como tal Y eso lo podemos ir platicando poco a poco A través de las participaciones Para que todo el auditorio Siempre esté bien informado Y por supuesto Las preguntas que tenga Se las podamos solventar Sin duda Y pues estaremos entonces Viendo el desarrollo de estos temas Aquí en este espacio Sobre todo me gustaría preguntarte Ramón Ya que tenemos todavía tiempo suficiente Para hablar del tema Esta tendencia De algunos gobiernos De estar censurando De pues cuando La política no les favorece O la gente quiere manifestarse Trata de censurar O trata de bloquear Las comunicaciones entre las personas ¿Qué es lo que se tendría que hacer El mismo pueblo O la gente Los habitantes de un país ¿Qué es lo que tendrían que hacer Para evitar que los gobernantes Caigan en esa tentación? Sí, como no Lo primero que debemos de hacer Es darnos cuenta Leer un poquito De qué es lo que está sucediendo Alrededor de nuestro entorno Y cuando hablo Alrededor de nuestro entorno Por supuesto Utilizar correctamente Las redes sociales Para saber Quiénes O qué personas Resultan afectadas Por las políticas públicas Que Que se Realizan Al respecto Aquí en México Por supuesto Ya escuchamos alguna vez De la ley Doring La ley Doring Trató De alguna manera De Tapar Nuestro acceso De De que no tuviéramos El derecho Al acceso a internet Totalmente libre La ley de telecomunicaciones Actual Está actuando Más o menos Al respecto Donde puede haber Algún tipo de intervención En nuestras computadoras O en nuestras comunicaciones Lo cual es totalmente Fuera de De contexto Y Y hasta cierto punto Inconstitucional ¿Qué ¿Qué debemos de hacer? Bueno Leer Leer mucho Sobre este tipo De De Iniciativas Que se están dando No solo a nivel Nacional Sino A nivel Mundial Y unirnos Debemos De levantar la voz Enviar correos electrónicos Ahora con la Como sociedad de la información Pues tenemos La La Como Como lo Podré plantear Tenemos La facilidad De Hablar con nuestros Gobernantes Por lo que es muy fácil Hacer valer nuestra Expresión En este caso Ramón Sería directamente Con los diputados Con los senadores Y platicar Investigar Donde quedan sus casas De enlace Investigar Cual es su correo electrónico Y hacer valer nuestra opinión Por supuesto También acercarnos A asociaciones Que Buscan ayudar En este respecto Y dar nuestro punto de vista Crear foros Entre la sociedad Acercarnos a personas Que Que Saben de estos temas Para poder crear foros Y hacerle llegar Los resultados A nuestros gobernantes Al final de cuentas Nosotros estamos Dando nuestro voto Para que ellos Nos representen Entonces Si nosotros mismos Les decimos Esto no es lo que queremos Pues podemos Hacer poco a poco Y llegar nuestra voz Muchas personas Dicen Que me pregunten Bueno Esta es la forma De decir De esta forma Respondo No quiero que haya Políticas públicas Al respecto Y me uno A todas las personas Que piensan igual que yo En Venezuela Se está logrando esto Y está saliendo Videos Para poderse manifestar Fuera Como tú lo dijiste Hace un momento Por más que bloqueen El internet Se están logrando Saltar ese bloqueo Y están manifestándose De alguna manera Aquí en México Y en todo el mundo Podemos hacer lo mismo Internet Ha tumbado gobiernos Como lo hemos visto Allá en Oriente Creo que internet Es una herramienta Muy importante Que debemos De Ponernos a Valorar Claro Ahora hay que hacerlo A tiempo Porque yo he visto Ya manifestaciones Cuando Pues ya una ley Se aprobó Ya no tiene mucho caso Que vayas Y te manifiestes En ese sentido O sea Estarás muy en desacuerdo Pero Creo que A tiempo Se puede evitar Que esa ley Se apruebe Y Hay que tener Esa conciencia Como tú dices Estar atentos A las noticias Leer Informarse Estar documentados Y por supuesto Conocer a nuestros representantes Para poder exigir Por supuesto Por ahí salió En el gobierno Federal Unos anuncios Oficiales Que dicen Infórmate Así es Informémonos Realmente De que es lo que Está sucediendo Para que Nosotros Podamos actuar En consecuencia Es muy fácil Tomar una ley Es muy fácil Tomar un periódico Y Podernos informar Y creo que Si lo hacemos Nadie nos va A poder manipular En ese respecto Cuanto menos Que el internet Y los que Accesamos A computadoras Pues son personas Que por lo menos Tenemos la primaria La secundaria Por lo tanto Sabemos informarnos Así es Te agradezco mucho Ramón Becerra Por esta participación Para la gente Que quiere estar En contacto contigo Donde te localiza Si como no A través de twitter Arroba Ramón Becerra Guión bajo A través de facebook Ramón punto Becerra Y a través de mi página De internet www.ramonbecerra.com Muy bien Estaremos atentos A tu siguiente Participación Por lo pronto Vamos a una pausa Y les recuerdo La pregunta Que les estamos Planteando Hoy día ¿Cuántos selfies Tomas a la semana? Nos dice Mariana López Uno por semana Mayra Ocampo Nos dice Ni un selfie Y Misel Toma fotos Muy feas Es en serio Dice Si no Me tomaría Uno diario Comenten A través de redes sociales O el 3122-4200 3122-4266 Regresamos Después de la pausa Tienes Todo esto Tienes